Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Dios les bendiga nuevamente aquí con ustedes, compartiendo algo que ojalá sea de mucha utilidad. El día de hoy voy a hacer unas sorpresas para un cumpleaños de la temática de Moana. Entonces, es un poquito difícil, o sea, fue un poquito difícil pensar en algo porque es hawaiano y pensé que me iba a costar mucho hacer las flores, pero no, gracias a Dios, pues está sencillo. Quiero decirles que para buscar letras, para poder personalizar cada sorpresa, aquí están las sorpresas, miren, son unas cajas, busqué en el Google, puse letras de Moana y me salieron las letras, ¿verdad? Para cómo poder hacerlas, un abecedario. Entonces, ustedes dirán, ¿está complicado? Pues no, porque fíjense que las hice en un foamy de brillantina y lo que se ve blanco, por ejemplo, el círculo, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿está muy complicado de hacer? Pues no, corté el círculo celeste y luego lo que hice fue pintar eso blanco con tempero, miren, entonces ya quedó similar, ¿verdad? Y, bueno, ahí resolví lo que era para personalizar las cajitas, voy a poner el nombre de los invitados con las letras de Moana y este dibujo, pues también lo busqué, lo imprimí, es papel, ¿verdad? No es estica y lo voy a poner acá para cubrir esta área que va a quedar, digamos, sin nada, ¿verdad? Acá, ahí van a ver ustedes cómo va a quedar y las flores. Quiero decirles que en el tutorial que vi, me indican de hacer las flores en papel crepe, pero el papel crepe, acá, por ejemplo, donde yo busqué, solo había colores muy tristes. Entonces, empecé a ver que se miraban muy tristes las flores y lo que hice fue intentar hacerlas con papel china. Entonces, estoy usando papel de china, amarillo, rojo y fusia, creo que le dicen a este color. Entonces, voy a hacer, digamos, una flor amarilla, no así de colores, ¿verdad? Una flor amarilla, una roja y una fusia. También necesitamos circulitos de los colores, ¿verdad? Para hacer la base y pegar ahí los pétalos. Y como sí había comprado papel crepe, lo que voy a hacer, o lo que hice, fueron los centros de las flores. Que usted toma un pedacito de papel crepe, voy a enseñarles ahorita que haga, que haga el trabajo, ¿verdad? Pero como ahí ya no hablo, solo quiero comentarles que son pedacitos de papel crepe y se cortan así, ¿verdad? Y luego ya solo se mueven así para que queden como escobita y ya sea en el cero. Todo esto lo voy a pegar con silicón frío. El silicón caliente lo voy a usar ya para pegar las flores. Entonces, ojalá les sirva de algo. Si usted va a hacer un día una piñata referente a este tema, pues, quiero decirles que es algo que no sale caro y sale muy bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 de mesa y me puse a ver qué podíamos hacer para hacer nuevas nuevas ideas entonces les voy a mostrar ahorita un centro de mesa rapidito para hacer bueno usé unas botellitas de vidrio donde viene jugo b8 o clamato estaba leyendo yo que se llama yo utilicé unos y los guardé entonces acá está lo único que quitarles la marca no sé si se va a ver aquí ahí se ve la mancha sucia mí y queda también acá como la fecha de caducidad entonces lo que vi que me funcionó usé la acetona que es para limpiar las uñas de edad cuando están pintadas no sé si el alcohol funcionará también pero me funcionó a mí miren acá está la mancha entonces lo pronto lo froto ahí y eso como tiene no sé qué contendrá verdad que bota la la pintura ya se lo quité acá pero si se le cae si no queda esa mancha luego usted puede usar una toallita húmeda o volverlo a lavar para quitarle eso de la acetona miren ya se le quitó bien ya no se ve pero queda la marca también de la caducidad entonces si no queremos eso también o se lo queremos dejar pero si no también es solo quito y también ya lo desaparece entonces ya queda limpia nuestra botella esta la tendría que lavar para quitarle un poquito eso de líquido pero realmente no se ve aquí ya tengo una limpia y limpia y lo que hice fue utilizar unos recortes también los conseguí miren esos usted se mete a ver en el google pues conseguir que cabal le va a cumplir siete años entonces acá está la moana chiquita y unas florecitas hawaianas que así las busqué y un lacito voy a ver si lo tengo a calamar bueno este es el lacito ustedes si consiguen de este o del otro como el que he usado para mis canastas acá está cualquiera de los dos sirve queda bonito pero yo usé este y usé unos pinchos o palillos largos vean los partí a la mitad voy a partir este para que vean esos no son delgaditos pero no necesita uno y pegué la moana acá entonces queda así y utilicé unos pero yo los conozco aquí como crecencias pero miren no sé si los van a alcanzar a ver ahí que los venden yo los conseguía dos que sale la bolsita miren y les eché agua y crecieron que sirve para veces tener plantas cuando son de agua verdad y que no esté el agua sino lo que es esto lo que hidrata la planta para decorar peteritas así con adornos entonces dos que sales la bolsita compré cinco bolsitas para hacer varios empretos de mesa el lacito el pincho y los recorto ahí tenía por ahí unas conchitas que me habían traído cuando fueron a la playa mi suegra recogió unas conchitas y me las mandó entonces agarré unas cuantas y les voy a enseñar cómo quedó bien así quedó el centro de mesa de la temática de moana miren ahí están las cositas que les digo en la botellita de vidrio metí adentro la concha verdad y no me esforcé tanto por poner acá los detalles hechos así a mano sino que así recortados porque a la hora que ya no quieran esto pues lo sacan y se quedan ya solo con el adorno de la botella y las esferitas azules y si no quieren las esferitas pues se queda ya la botellita decorada con el lacito y lo pueden usar como para portabelas también me da una velita larga entonces así quedaron aquí está la botellita asignada y así es como termina la botella entonces no hice el proceso porque en realidad es sólo de enrollar acá el lazo de llenarlo con estas pelotitas y esta decoración que sólo es de pegar entonces esta es otra idea que les quería compartir aparte de las cajitas verdad como recuerdo para que las personas también se puedan llevar a su casa del día de la fiesta y si usted pues tiene otra cosa que ponerle pues también sería genial de ahí sí que cada quien pone su creatividad entonces esto pues lo hice con mucho cariño para mi sobrina nicole y espero que también a ustedes les vaya a servir para alguna fiesta que quieran hacer un gusto haber compartido nuevamente con ustedes este vídeo por favor si no se han suscrito suscríbanse déjenos ahí un like y aquí está la idea de moana hasta la próxima